El día que yo salga, te vas a quedar en las puertas del barco. Y yo que entra solo. Y a los 20 minutos, máximo media hora, me vas a ver salir con dos kilos de miel. Y sin pistolas, y sin escopetas, y sin nada. Sin violencia, y sin... Nada, todo de pico a pico. ¿Y entran en el...? Y si entran, yo les presento una nómina falsa del Ministerio de Defensa. Y me tiene que patar. Una nómina, una nómina, una nómina del Ministerio de Defensa. Pues yo vuelvo el tío loco. ¿Se vuelve loco por la nómina? Por la nómina, y yo me vuelvo loco por coger los billetes e irme. Porque estafar un banco, usted no le crea ningún problema de conciencia. No, todo lo contrario. Me engrandeza, porque yo estafo a un estafador. Yo estafo a un estafador, porque yo no hago algo para coger una pistola y matar a nadie. Pero para coger algo, le voy a ir a la forma de matar. Hago el bolígrafo, no me tiembla.